en comunicación con una de las organizadoras, con Flor Tomassini. Hola Flor, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV te saludan. ¿Cómo están Vanessa y Raúl? Buenas noches, muy bien. Bien, en pleno ensayo sabíamos, ¿no? Están en ensayo con las bandas. Contanos en detalle qué es lo que va a ocurrir el sábado en el Conte Grand. Va a ocurrir un evento hermoso, hecho por y para niños, niñas, niñes. Un concierto de rock, del Jardín de Rock, que es el espacio que yo manejo. Son nenes y nenas de entre 6 y 12 años que van a estar tocando con sus bandas clásicos del rock nacional, algunas canciones propias que los chicos componen. Va a haber una feria muy interesante con opciones de slime, de danza, de realidad virtual. Y bueno, en el medio de la tarde vamos a estar tocando con las bandas del Jardín, ahí dándolo todo. ¡Ay, genial! ¿A qué hora empieza todo este evento, Flor? ¿A qué hora? Sí. Las puertas del Conte se abren a las 3 y esto va a estar abierto hasta las 9, 10 de la noche con toda la propuesta porque van a haber puestos gastronómicos. Bueno, para ir a pasar una tarde entera, hermosa, en familia y disfrutar de estos rockeros pequeños que tenemos. Bien. Contanos cómo es organizar una banda de rock para chicos, ¿no? Porque ahí se escuchan gritos, se escuchan, imagino, la efervescencia y la expectativa, ¿no? Es que estamos ensayando, bueno, y ahora hicimos una pausita para hacer la nota, y bueno, y están corriendo por el patio como desaforados, como si hubieran estado atados. Bien. Así son todas las tardes del lunes al jueves en el Jardín de Rock. No podemos negar que el amor y los gritos son moneda corriente. ¿Y cuesta mucho organizar una banda de rock con chicos? Las bandas de rock son de chicos, o sea, los chicos tienen entre 6 y 12 años. Por ejemplo, la banda Equipo Crack son 4 nenas, 3 tienen 6 y una tiene 7. El Leopardo son varones de 7, 8 y 10. Bueno, y así. Y en algunas bandas yo los acompaño también y en otras no hace falta. Ah, bien. Qué bueno. ¿Y qué temas tocan, por ejemplo? Y algunos clásicos del rock nacional, algunos de riff, algunos de eso de estéreo, algunos de los redondos, algunos de los piojos. Y bueno, los chicos componen, así que también tocan canciones propias. Qué bueno. Mirá lo que un chico tan chiquito toque un tema de soda, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que es que puedan conectarse, ¿no? Sí, queremos que la música buena se quede en el tiempo, no queremos que se pierda, queremos que avance, que se mantenga. Claro, que perdure así. Flor, ¿es con entrada libre y gratuita este evento? Es entrada gratuita para toda la familia, toda la tarde. Las actividades que hay adentro son gratuitas, lo único que no va a ser gratuito, por supuesto, son los puestos gastronómicos, pero es entrada libre y gratuita para toda la familia. Bien, buenísimo. Entonces está planteada ya la invitación el sábado a partir de las 15, me dijiste. Exactamente. A partir de las 15 las puertas están abiertas, las propuestas están hechas y desde las 5 de la tarde empieza la parte musical. Bien, buenísimo entonces. Bueno, te agradecemos muchísimo, Flor, siga con el ensayo entonces. Dale, te agradezco que nos hayan llamado, así extendemos esta invitación a toda la gente posible y a la audiencia de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, éxitos. Gracias a ustedes, nos vemos el sábado, todos invitados. Exacto. Sábado 27 a Yo Juego Edition Rock, ahí en el Conte Grandes de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Dale.